¿Quién cayó en la trampa otra vez de la psicosis esta semana? Miren, cada día o cada semana estaremos viendo cada vez más acontecimientos extraordinarios en el país que van a tener mucho empuje desde redes sociales y medios de comunicación. Se trata de hacer muchas cortinas de humo ante lo que está sucediendo en el país. Los gasolinazos que se aproximan, que sabemos que entre el 3 y el 4 de febrero viene el que sigue, y habrá más en febrero, tratan de ser ocultados porque han hecho una reacción popular sin precedente en el país. La gente está protestando, al igual que el dólar que ya rebasó los 22 mil pesos, porque no se nos debe de olvidar que Salinas de Gortari hizo la trampita aquella de quitar los tres ceros, pero son más de 22 mil pesos lo que cuesta un dólar hoy día. Así que bueno, tuvimos Playa del Carmen, tuvimos Cancún y tuvimos Monterrey en esta semana. Una semana que realmente a mucha gente puso muy nerviosa, pero ¿cómo sabemos que es un asunto de psicosis? Pues, bueno, miren, el acontecimiento es uno. La manera en que se trata es lo otro, que es la manipulación. Puede haber un enfrentamiento en una discoteca en Playa del Carmen. La manera en que se manifiesta en redes sociales y la manera en que se trabaja desde los medios de comunicación, nos dicen si estamos o no frente a un acontecimiento que se utiliza para la doctrina del shock. ¿Qué ocurre? En el momento en que se da esto y empiezan a haber videos por todos lados y empieza a haber un mensaje de nadie salga de sus casas, estamos en un código rojo, cuidado, deténganse todos, estamos ante un problema grave de provocación de psicosis desde alguien que pretende hacer que tú te quedes en tu casa encerrado y que solamente te fijes en ese tipo de información, no en las cosas que realmente están afectando al desarrollo del país. Entonces, no les importa además si hay muertos, porque al final son sociópatas los que generan toda esta doctrina del shock, toda esta manipulación, toda esta psicosis. Ellos quieren que tú no estés pensando en lo importante, en lo primordial y que además vivas con miedo. Ya te dijeron que Playa del Carmen no es seguro. Después te hacen una balacera también, un par de balaceras en Cancún. ¿Y qué pasa? Igual nadie salga, nadie salga, nadie vaya. A ver, entre Playa del Carmen y Cancún hay más o menos 710 mil habitantes. Entonces, ¿qué pretenden? ¿Parar a 710 mil personas que no hagan nada y que estén guarecidas en sus casas con miedo? ¿Cómo? Eso es un terrorismo. Esa psicosis terrorista de la que estamos hablando hace mucho tiempo en El Hijo del Rayo. Lo que pasó con Monterrey tiene el mismo efecto dentro de lo que son los medios de comunicación. Fíjense nada más, al poco rato, al poco rato de lo acontecido en la escuela en Monterrey, empezaron a circular ya los videos de cómo fue por WhatsApp. Después en Twitter se empezó a dar la alarma y después llegó a Facebook. Y después los medios empezaron a hablar. Hubo una contracampaña para detener la exposición del video. Porque sabemos que no es un asunto de libertad de expresión, sino es una violación a los derechos de los menores y también de las víctimas en estas cuestiones. Pero, ¿qué pasó? También se ocupó en las redes sociales. Y empezaron a decir, es que existe tal grupo, existe tal otro. Miren, a lo mejor existen o a lo mejor no existen. No lo sé. Lo que nosotros sí sabemos en El Hijo del Rayo es que se utilizó la misma información como esta, sin importar la gravedad del hecho, para poner a la gente en pánico. Empezaron a circular por WhatsApp audios en donde se escuchaba gente que decía, tengan cuidado, revisen a sus hijos. O sea, sé el policía de tus hijos de manera fascista. Ten cuidado con la escuela. Ten cuidado con la calle. Nada es seguro. Y ya viste en Playa del Carmen, si vas al antro te puede pasar algo. En la calle, en los centros comerciales, ahí va a las heras. Es un asunto de psicosis que te va a empezar a dar mucha ansiedad. Te vas a sentir muy nervioso. Y de pronto no vas a querer ya ver nada, ni saber nada. Y cuando tú digas, yo ya no quiero saber nada de lo que está pasando, es en ese momento en que la estructura del régimen, el sistema, va a hacer lo que quiera y tú ni te vas a dar cuenta. Mantente firme. Mantente en tu lugar. Sé sereno. Sé frío. Sé muy analítico. Y recuerda, no compartas nada que atente contra la discrecionalidad de la gente. No compartas nada que sea sin una verdadera comprobación de la fuente. Y no compartas nada que solamente de pánico. A mí me llegaban por Twitter hasta gente que me suplicaba que diera RTs a que nadie saliera de sus casas en Cancún. No lo hice. Porque en Cancún hay vida, en Playa del Carmen hay vida, en Monterrey hay vida y tenemos que seguir actuando conforme a lo que tenemos y lo que hacemos. El miedo es nuestro peor enemigo. Tú y yo podemos vencerlo. Solamente no te desenfoques. Ellos quieren que no veamos la realidad. Pero la realidad ya les llegó hasta acá, a toda esta bola de cabrones. Llegale. Con el Hijo del Rayo te mantendremos informado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!